Este pequeño de cuatro años ha sido trasladado al hospital Manuel Asencio Villarruel, donde se encuentra Marcelo Beltrán. ¿Cuál es el estado de salud actual del niño que ha sido mordido por la serpiente coral? Marcelo, adelante. Bueno, el doctor Raúl Copana se encuentra con nosotros para hablar de este caso. ¿Es el primer caso identificado de picadura de víbora, en este caso, en el sector del trópico, una víbora coral? No es el primer caso. Se reportan anualmente casos de accidentes ofídicos por mordeduras de serpientes a niños. No son frecuentes estos casos. Generalmente se ocasionan en niños que viven en las regiones tropicales e ingresan al monte primario. En este caso se trataba de un accidente ocasionado por una serpiente coral que pertenece a la especie de los micrurrus. Este tipo de serpientes tienen un veneno que es neurotóxico, es decir, que afecta el sistema nervioso y no es frecuente, es muy rara su ocurrencia. Generalmente tenemos más accidentes por serpientes de las especies y géneros de botrops y también crótalus que se encuentran principalmente en la región tropical. ¿Hay algún tratamiento específico para este tipo de mordeduras? Sí, sí existe tratamiento específico para otro tipo de especies. En el caso de micrurrus no existe o no se disponen de los antídotos y generalmente es tratamiento de soporte. En el caso del paciente que hemos recibido ha sido manejado por el toxicólogo que tiene el hospital, el doctor Vitaliano Monte. Adicionalmente de todo el acompañamiento que ha recibido por el servicio de terapia intensiva, logrando ser dado de alta los días anteriores. ¿Cuántos días ha estado internado este tipo? Ha tenido una estancia corta, alrededor de cinco días de internación. ¿Esos cinco días ha bastado para que ya estén en óptimas condiciones? Correcto y además para que su organismo depure el veneno y podamos nosotros dar el soporte necesario para que el paciente sobreviva. ¿Cuán importante ha sido la intervención inmediata que se ha realizado? Es sumamente importante cuando se trata de una emergencia hablar del tiempo que se demora. El tiempo es uno de los factores pronósticos más importantes en accidentes y en enfermedades, así que sin duda ha sido de mucha importancia. ¿Podemos saber qué medicamentos ha recibido este tipo? Los medicamentos han sido de soporte, es decir, tratamiento para el dolor, tratamiento para la inflamación y un monitoreo y una vigilancia completa los días que ha estado en nuestro hospital. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí lo tenemos al doctor Raúl Copana que nos ha dado el parte médico, ¿no? De este menor de cuatro años que ha sufrido esta mordedura de víbora. Gracias, Marcelo. En una primera instancia, este pequeñito tenía los músculos paralizados. Él fue trasladado hasta el centro hospitalario, hasta Manuel Asensio Villarruela. Ahí ha recibido tratamiento y hoy ha sido dado... Gracias.